Hola, hoy acá en Amo Mi Cocina te enseño a hacer unas pepas especiales de confitería. Mirá esta receta. Comenzamos esta receta colocando 300 gramos de manteca a temperatura ambiente. La vamos a batir y le vamos a incorporar 200 de azúcar. Incorporamos bien, hacemos un buen cremado. Vamos a agregar 3 yemas una a una a este cremado. Le agregamos unas gotitas de esencia de vainilla. Mezclamos todo muy bien y le agregamos 470 de harina 4.0. Por supuesto que si lo quieres hacer sin tag, reemplazas en este paso la harina 4.0 por premezcla. Lo vamos a incorporar con un cornet. Vamos a unir la masa en la mesada. Solo unimos para tratar de no darle mucho calor. Hasta que podamos hacer unas viboritas. Estiramos las viboritas y las vamos a llevar a la heladera por el espacio de 2 horas. Las envolvemos en un film y nos vamos a la heladera. Mientras tanto preparamos nuestro dulce de membrillo. Ponemos 300 dulces de membrillo, un chorrito de vino o porto, vino dulce. Lo llevamos al microondas por el espacio de 1 o 2 minutos y ablandamos con un pizapapa. Lo colocamos en una manga y estamos listos. Ahora si, con nuestras viboritas frías, las colocamos en una placa enmantecada o con papel antiadherente. Le hacemos un agujerito con nuestro dedo y vamos a rellenar con nuestro dulce de membrillo. Por supuesto que si vos las quieres hacer de dulce de batata, de chocolate, de dulce de leche, también las podes hacer. Las vamos a llevar a un horno de 180 grados por el espacio de 10 minutos. Y así de súper nos quedaron estas pepas de confitería. Mira, las hice sin tag, que son estas, y con tag. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar la harina 4.0 por premezcla. Son súper fáciles estas pepas, no dejes de hacerlas. Súper especiales estas pepas, salen un montón. Mira cómo quedaron. Increíbles. Puedes guardar en el freezer y sacar directo a la mesa. Ya, prepárate el mate para disfrutar todos juntos estas pepas porque salen un montón. Te mando un beso, contame cómo te salieron. Hasta la próxima receta. ¡Gracias!